de la ciudad de la ciudad de Amigos queridos, es día martes trece. Martes. No te cases ni te embarques. Buenos días, Robert, buenos días, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en una fecha que más allá de la superstición, bueno, nosotros creo que somos quienes ponemos la buena energía, el buen día. El picante, no, el picante. Cuidado, se le cruce un gato negro. No diga eso, porque hay un montón de gatos. Un gato negro. La escalera no pasa debajo de la escalera, no, no, no. Bueno, pero. Día, ¿cuál se amenaza a las supersticiones de propias del ser humano? Así es, además se les ha preguntado en la radio. Claro, hoy ha habido esa pregunta, ¿cómo le fue el martes trece? Pérenos a otro, ponerle toda la buena actitud, la buena hoja. Eso, eso es la parte importante. ¿Cómo le pareció los cuatro mil dólares que tienen que pagar el ciudadano? Por algodoncito. Me parece excelente, aunque debería ir acompañado de un tratamiento. Psicológico. Psicológico también, hay que decirlo así, más allá de la multa en efectivo que tiene que cancelar, el señor necesita un poquito más también, porque con un corazón así, ¿qué se puede? ¿Qué le diré? Ya llegó Diario del Comercio en selección impresa a nuestro escenario de la noticia, usted lo puede adquirir en su puesto de venta de un kiosco cercano. Los títulos dicen diez contagios con variante delta se confirman en Ecuador. Macará es la nueva ruta migratoria. Paro se desactivó, hoy se inicia un nuevo diálogo, esto con los agricultores. Tres meses de estudio para focalizar subsidios, la crisis económica ahonda la inconformidad allá en Cuba. Los títulos más importantes que tiene Diario del Comercio, ciento quince años dando la noticia al Ecuador, lo puede adquirir con su vocador de confianza. Vamos con las noticias, Carlos Río Frío considera que su nombramiento como contralor subrogante es legal y asegura que no renunciará al cargo, así lo manifestó en una comparecencia en la Asamblea Nacional. Carlos Río Frío defiende la legalidad de su nombramiento como contralor subrogante, a pesar de que la designación fue hecha desde la cárcel por parte del ex contralor Pablo Sely. De conformidad al artículo 33 de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, el contralor Sely podría haberme nombrado y de hecho me nombró como subcontralor general del estado estando en ejercicio de sus funciones. Pero el hecho de que sea nombrado por Sely es algo que genera dudas y preocupaciones en la Asamblea Nacional. Señor Río Frío, con infinito respeto, pero él no podía despachar desde la cárcel porque estaba privado de la libertad, por lo tanto su nombramiento es ilegítimo. ¿Por qué cree que le confiaron este encargo al señor Sely? Si usted es hombre de confianza del señor contralor Sely o no. Tengo que enfáticamente indicar que no tengo ninguna relación aparte de la laboral con el doctor Sely. Y es que en la Contraloría ya ha empezado un proceso de transición. Nosotros estamos haciendo un análisis, evaluando todos los cargos de las principales autoridades que están en la Contraloría General del Estado. Río Frío también explicó el tema de las losas desvanecidas. Se ha tratado de satanizar el tema de desvanecimiento, tratar de decir que por la orden de un funcionario de alto rango de la Contraloría General del Estado se desvanecían las glosas, pero tengo que decir que no es así. Además, se refirió a la recuperación de la documentación tras el incendio de la Contraloría en el año 2019, tras el paro de octubre. Tener recuperado alrededor de 43 mil expedientes, con los cuales nosotros vamos a seguir el proceso de juzgamiento. No todos están de acuerdo con que Río Frío ocupe el cargo de Contralor subrogante hasta marzo de dos mil veintidós, pero tampoco se avizora una salida a esta crisis institucional. Voy a seguir en el cargo, no voy a renunciar al cargo de su Contralor, de Contralor General del Estado, ni de su Contralor General. Informó Valeria Navarro. Y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció y aceptó la renuncia presentada por el Contralor subrogante Pablo Sely, y dispuso que se notifique a la Asamblea Nacional la resolución adoptada. Sely se encuentra detenido desde abril en la cárcel 4 de Quito, dentro del caso denominado Las Torres. Y el proyecto de ley de libertad de expresión enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional genera debates sobre los medios de comunicación y periodistas. ¿Necesitan un ente de control o simplemente deben autorregularse? La ley de libertad de expresión enviada por el gobierno de Guillermo Lazo a la Asamblea Nacional genera debate debido a que la normativa propone que no exista un ente de control para los medios de comunicación y periodistas y que los mismos se autorregulen a través de los códigos de ética. La idea es devolver no sólo a los comunicadores y a la prensa, sino a los ciudadanos, la capacidad de juzgar lo que es veraz, lo que es oportuno o no, y no una autoridad o un ente político desde un gobierno que pudiera establecer una sola verdad. Pero este principio es criticado desde el bloque Pachacútic. Que no existan los abusos, como era antes, sí, pero es necesario que exista una institución que regule los medios de comunicación. Ante esto, Eduardo Bonilla, secretario de comunicación del gobierno, indica que el proyecto de ley sí garantiza una regulación desde lo civil. ¿Cómo se pretende garantizar la responsabilidad ulterior si el proyecto propone despenalizar el delito de la calumnia y la contravención que sanciona la desondra en contra de una persona? Nadie debe irse preso por dar una opinión. Existen los mecanismos civiles de reclamación y otros mecanismos de autorregulación que permiten gestionar cualquier tipo de reclamación que pueda haber por parte de alguien que se sienta afectado. Temas como la réplica se mantiene y se propone el principio de malicia que podría existir por parte de un comunicador. Existe y se mantiene y se recomienda mantener el derecho a la réplica. Es decir, se puede pedir a un medio de comunicación que uno siente que tiene que dar su punto de vista como ciudadano, se puede pedirle que le dé el mismo espacio para dar su opinión. Pero algunos asambleístas consideran que para que no existan abusos desde el poder político ni desde los medios, se debe crear un consejo que sea integrada por la academia y la participación ciudadana. El proyecto de ley continúa en debate en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Mientras tanto, el presidente de la República, Guillermo Lazo, mantuvo una reunión de trabajo con el Gabinete de Instituciones Financieras Públicas, donde se revise el balance y las primeras líneas estratégicas que ejecutarán estas entidades para apoyar la reactivación económica. Por ejemplo, que el crédito de la cooperación internacional pueda servir para que sea transferido de forma a de créditos a través de la CFN o de la CONAPIPS. Y les contamos ahora que a finales del 2021, el número de inmigrantes venezolanos en el Ecuador superará los 600 mil. Según la ONU y la Unión Europea, la mayor parte de este grupo poblacional vive en condiciones de riesgo. Debido a ello, ambas instituciones presentaron un proyecto que busca regularizar y asistir a las personas en situación de movilidad. La Unión Europea y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentaron el programa Integra, un proyecto que busca asistir a los 430 mil migrantes venezolanos quienes viven en condición de riesgo en el Ecuador. El programa Integra buscará mejorar la situación legal y de seguridad de población venezolana vulnerable en Ecuador a través de un modelo multidimensional de acción integral. Según cifras de la ONU, el 63% de los extranjeros en el país trabaja en la informalidad y el 15% vive bajo el umbral de la pobreza. Esta situación, a decir de expertos, se agravó debido a la pandemia del COVID-19. Sin ahorros ni redes de seguridad social alternativas, la pérdida de empleo ha hecho que muchas personas no puedan cubrir sus necesidades básicas o que tampoco puedan acceder a servicios vitales. El proyecto cuenta con un presupuesto de 6 millones de dólares que serán invertidos en la población migrante y sus zonas de acogida. Fortalecer la resiliencia y reducir la desigualdad para venezolanos, pero también es muy importante para sus comunidades de acogida. Y va a ser implementado en nueve provincias, en las nueve provincias del país donde más población y más concentración de población venezolana existe. Estas instituciones resaltaron la iniciativa de Guillermo Lazo de regularizar a los venezolanos en el Ecuador e instaron a la ciudadanía a solidarizarse con aquellos quienes fueron obligados a dejar sus hogares, informó Álvaro Terán. Y decenas de manifestantes se apostaron en los alrededores del peaje Progreso Playas por el pago que ahora se debe cancelar para llegar hasta el balneario. Moradores del sitio y distintas comunas expresaron su malestar. Tras el inicio del cobro en la nueva estación de peaje ubicada en la ruta Progreso Playas, decenas de manifestantes se apostaron en los alrededores de la misma. Aseguraban estar en desacuerdo con el valor a pagar y por ello varias horas no permitieron la circulación vehicular, generando molestias entre los conductores. Piden un diálogo con las autoridades, pues con este peaje aseguran se verán afectados a futuro. Nosotros de Chongón hasta acá Playas son 96 kilómetros, entonces es irrisorio pagar 4 dólares, son 2 de ida y 2 de regreso. Hemos afectado en estos momentos un pueblo empobrecido que sale de una pandemia y recién queremos recuperarnos, no es justo. Para algunos de los choferes de buses intercantonales aseguran que esto ahora no les representa ganancia, más bien pérdidas. Hacemos unas 8 o 9 pasadas al día y así nos cobrarían 2 dólares, no nos resulta ya que con el precio de alza de combustible no nos quedaría casi nada. Con el pasar de las horas se logró la apertura de los carriles, sin embargo a criterio de los manifestantes se volverán a expresar de no llegar a acuerdos con las autoridades, informó Julio César Zahona. Plan de vacunación 900 Este martes 13 de julio todas las personas de 47 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 16 a 19 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Muchísima atención, Ecuador confirma la presencia de la variante Delta COVID-19. Al momento son 10 casos registrados en el Uruguay. Las autoridades darán a conocer cuáles serán las medidas focalizadas en esas dos provincias para evitar mayores contagios. Aseguran que la situación está controlada. Ecuador se suma a la lista de países con la presencia de la variante Delta. Así lo confirmó la Ministra de Salud, Jimena Garzón. Hemos podido identificar los primeros casos con la variante Delta. Ocho casos positivos en el Oro y dos casos en Guayas. Los mismos que están completamente controlados. Tenemos el registro de un paciente en el Oro que ha presentado una subvariante llamada Delta Plus. Que hace que sea más contagiosa y por ende con un índice de mayor mortalidad. Y es que la noticia convocó a las autoridades y encendió las alertas. Las tomas de las muestras se habrían realizado a finales de junio e inicios de julio. La secuenciación del genoma SARS-CoV-2 duró al menos 12 días y finalmente los resultados fueron entregados este domingo. Para entonces, delineando distintas acciones sostienen. La ministra indicó que se han trasladado unas 10 mil pruebas de antígenos a la provincia de El Oro para realizar un tamizaje. Además de que se incrementa la vigilancia epidemiológica a los contactos de los 10 casos confirmados. Estamos realizando además vigilancia epidemiológica activa en las parroquias que pudieran estar afectadas. Estamos haciendo una vigilancia epidemiológica y control en tres anillos. Tanto del caso como de sus contactos directos y de los contactos de los contactos. El presidente del COE, Juan Zapata, mencionó que no se quiere volver a un confinamiento total. Por lo que analizan medidas para las dos provincias donde existe la presencia de la variante. Hemos resuelto solicitar al presidente de la república que se tomen medidas necesarias de manera focalizada en la provincia de El Oro y en la ciudad de Guayaquil por 15 días. Eso es fundamental. Se incrementarán los puntos de vacunación especialmente en El Oro y en El Guayas. Asimismo la vigilancia del uso de la mascarilla y las medidas de bioseguridad. Pero le recuerdan a la ciudadanía que los principales focos de contagio son las aglomeraciones. En este marco se mantienen las medidas como el aislamiento de 10 días y una prueba PCR negativa para los viajeros que intenten ingresar al Ecuador provenientes de Indio Brasil. Informo Marilín Jaramillo. Vean ustedes, ocho casos de la variante Delta de COVID-19 están en la provincia de El Oro. Allí el gobernador Francisco Vera indicó que los pacientes están aislados en el hospital Teófilo Dávila. Uno de los contagiados presentó la variante Delta Plus que es más contagiosa. Tras la confirmación de la ministra de Salud Jimena Garzón sobre los ocho casos positivos de la nueva variante Delta existente en la provincia de El Oro, el gobernador Francisco Vera Domínguez mediante rueda de prensa se dirigió a la población orense para mencionar que los pacientes se encuentran asilados en el hospital Teófilo Dávila. Se han confirmado ya ocho casos, de los cuales siete son en la ciudad de Machala y uno en la ciudad de Santa Rosa. La preocupación es que uno de los contagiados presentó la sintomatología de la variante Delta Plus, que según el funcionario este virus es más contagioso y con un índice de mayor mortalidad. Tienen el 60% más de contagio que la variante inglesa y la variante inglesa a su vez tenía el 60% más que la variante original, entonces miren la gravedad del tema. Funcionarios del Ministerio de Salud Pública establecieron parámetros de aislamiento de los infectados, asimismo se realizaron los cercos epidemiológicos a las personas que entraron en contacto con los pacientes. No son de una misma familia, están ubicados de acuerdo al mapa de la ciudad en diferentes puntos de la ciudad. Básicamente tenemos en la parroquia Machala, en la parroquia Jugones. Para evitar que el nuevo virus se propague rápidamente en la población orense, el COE provincial sesionó la tarde del lunes, donde se resolvió continuar con las restricciones establecidas y realizar operativos para que se respeten los aforos, la ciudadanía dejó ver su preocupación. Estamos todos preocupados porque ya cuando pensábamos que estaba pasando un poco lo más grave, digamos, con lo que es las vacunas, ahora sale esa nueva variante y que dicen que es mucho más grave que las otras. En las próximas horas llegarán cerca de 10.000 pruebas de antígeno para hacer tamizaje y rastreo a los ciudadanos que entraron en contacto con los contagiados. Asimismo se incrementarán más puntos de vacunación, informó Richard Ceballos. La variante Delta del COVID-19 manifiesta una sintomatología, amigos, diferente. Las conocidas tienen una forma de actuar. Esta variante alfa del mismo virus tiene otra forma de atacar al cuerpo. Entre los principales o entre los tres factores, dice el dolor de cabeza y la secreción nasal. Preste atención. Hasta hace poco tiempo, los síntomas del coronavirus especificaban en la pérdida del gusto, dificultad para respirar, tos, cansancio y fiebre. Con la aparición de la variante Delta del COVID-19, los síntomas son diferentes. Los expertos puntualizan cuatro principales reacciones que el cuerpo tiende a experimentar. Esas son dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal y fiebre. De esta manera, entre el coronavirus tradicional y la variante Delta se restan algunos síntomas. Más en la variante Delta se suma la secreción nasal. Además, la variante Delta tiene una capacidad de un 60% más de transmisión que el coronavirus tradicional y estaría presente en al menos 80 países en el mundo. En Ecuador también se ha confirmado de al menos 10 casos que tienen la variante Delta y un caso de la subvariante conocida como Delta Plus, informó Javier Rosero. Y ahora les contamos, amigos televidentes, que el Ministerio de Salud y el municipio de Quito arrancaron la búsqueda activa de casos de COVID-19 en las parroquias que registran mayor número de contagios en la capital. Esta es una nueva estrategia en la cual, a través de brigadas móviles, se busca incrementar el testeo a la comunidad y generar, por supuesto, cercos epidemiológicos efectivos que impidan la proyección del virus. Fue tan solo la semana pasada que el municipio de Quito y el Ministerio de Salud Pública se unieron en brigadas móviles para buscar de forma activa nuevos casos de coronavirus en las parroquias cuyos índices de contagio son alarmantes. En el sector norte iniciamos el martes y al terminar la jornada el día viernes se realizaron 20 pruebas con 8 positivos, es decir que tenemos cerca del 40% de positividad. Aunque es un número de pruebas reducido, lo que preocupa es el nivel de positividad en una muestra tan pequeña. Por ello, este plan piloto determinó para esta nueva semana 6 brigadas que arrancaron su recorrido en el sector del condado al norte de la ciudad. Tenemos el que realizar por lo menos en cada punto de 100 a 200 pruebas de testeo. Pruebas de forma masiva en los diferentes barrios de la capital es lo que se busca para poder tener una radiografía real de la situación de la ciudad que sigue siendo el epicentro de la pandemia con más de 154 mil contagiados. El objetivo es detener y bajar los índices de positividad, que el testeo sea en masa para que nosotros podamos localizar personas positivas, recordemos que incluso hay asintomáticas. Cuando se detecta un caso positivo, toda la brigada acude a su domicilio para que el núcleo familiar en su conjunto sea testeado. Durante todo su aislamiento van a tener acompañamiento médico, psicológico y de nutrición. Cada 48 horas van a recibir la llamada. Quien necesite atención personalizada, una brigada nuestra se mueve a visita domiciliaria. Las brigadas se instalan en espacios públicos como coliseos, canchas, casas comunales y más. Se socializa con los dirigentes barriales. Sin embargo, lucen así, vacíos con poca afluencia. Ante ello, las brigadas salen a perifonear el servicio y hasta acude a las viviendas. Ayuda también a controlar que no haya más contagios y sensibilizar a las personas de que esto todavía sigue y sigue para largo. Ha habido síntomas que se han presentado en nosotros y ha habido una desesperación y a veces no tenemos acá vecinos, hay que no tienen ni siquiera para un pasaje, para irse a un centro de salud, peor para hacerse una prueba, pues tienen sus costos acá con la asistencia del municipio, del Ministerio de Salud. Esto se ha solventado y nos ha sido de gran ayuda. El cronograma de las brigadas lo puede encontrar en las redes sociales de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, informó Adriana Rojas. La alcaldesa de Guayaquil, Cienta Viteri, se reunió con el presidente de la República, Guillermo Lazo, en el Palacio de Gobierno. Las autoridades dialogaron sobre el proceso de vacunación ejecutado allá en la ciudad de Guayaquil. Además, el ejecutivo se comprometió con la entrega de más dosis contra el COVID-19 a la ciudad. En esta reunión se habló también sobre temas relacionados a la seguridad de todos los guayaquileños. Inició la tercera fase de vacunación a escala nacional, donde se inocularán a personas desde los 18 años hasta los 16. La convocatoria se realizará de forma progresiva. Además, se inmunizarán a gremios de choferes de todo el país. Mejor organización por parte de las autoridades en los vacunatorios y mayor colaboración ciudadana fue el ambiente que se registró este lunes en los puntos de inoculación de la capital. A pesar de que las personas continúan acudiendo antes del amanecer, los tiempos de espera al parecer disminuyeron. Una maravilla, sí. Muchísimas gracias. Busqué en la página del plan de vacunación y ahí me llegó la notificación de que a dónde estaba el Bicentenario y que me tocaba hoy día. Recién llegué hace una media hora, pero sí estamos caminando. Sí, rápido. Sí, rápido. En el Centro de Convenciones Bicentenario, considerado por el gobierno como uno de los puntos más grandes en el país, llegaron personas de 48 años, muchos emocionados al ver que su turno al fin llegó. Sí, está muy bien. Sí me gustó. Sí, la atención está muy bonita. La atención, todo está en el orden, muy bien. Me parece perfecto. A ellos se sumaron jóvenes con algún tipo de discapacidad e incluso médicos que antes no pudieron acceder a la vacuna contra el COVID-19. Yo soy médico, pero no estaba trabajando, pero debía empezar, entonces necesitaba vacunarme. A los sitios de inmunización preestablecidos se sumaron los adecuados para el gremio de choferes. Arrancaron con 16 cooperativas de taxis. Se ha inaugurado el primer punto de vacunación que está ubicado en la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha. Para este martes 13 de julio están convocadas las personas de 47 años y personas de 16 a 19 años con enfermedades agravantes. Para despejar cualquier inquietud usted puede ingresar a la página www.lugarvacunación.cne.gov.es. Informó Sofía Vintimilla. Vamos con otros temas y el ciudadano que abandonó a su mascota, el peludito, en la parroquia de Conocoto, allá en Los Chillos, será sancionado por la agencia metropolitana de control con una multa de hasta 4 mil dólares. La ordenanza metropolitana califica como una infracción muy grave el abandono de animales de compañía y determina sanciones de hasta 10 remuneraciones básicas unificadas. El peludito, bautizado en su hogar adoptivo como algodoncito, se encuentra, a Dios gracias, en perfectas condiciones de salud. Y les contamos ahora en otro tema que por tercera ocasión Miguel Ángel Nazareno no acudió a rendir su versión dentro del caso de supuesta captación ilegal de dinero de la empresa Big Money. Autoridades podrían utilizar la fuerza pública para que Don Nasa declare ante la fiscalía. Antes del mediodía de este lunes estaba convocado Miguel Ángel Nazareno a rendir su versión en fiscalía. Por tercera ocasión, la principal figura de Big Money no acudió al sitio. Es un caso que ciertamente ha producido muchísima alarma social y era de esperarse que este señor, Cabo Nazareno, conocido como Don Nasa, trate de eludir la justicia. Lo que se conoce al momento es que Nazareno cambió de abogado defensor. El nuevo jurista pidió el diferimiento de la audiencia hasta revisar el proceso. Pero ya ha habido tres señalamientos anteriores y pienso que más bien la fiscalía ha estado actuando con bastante prudencia en este caso a fin de que las personas afectadas puedan recibir los recursos que fueron entregados y es por ello que no ha procedido a una formulación de cargos o a dictar una prisión preventiva. En orden cronológico, Nazareno debía presentarse ante la autoridad para explicar sobre el giro de negocio de Big Money. El pasado 2 de julio no acudió. El 7 de julio por segunda ocasión no se presentó, siendo la tercera en asistencia este 12 de julio. Así como se presentan las cosas, el conocido Don Nasa podría ser llevado por la fuerza pública a rendir su versión. Uno de los problemas que se presentan es que nadie sabe dónde está. Hay que hacer más bien un llamado a la ciudadanía que no caiga en este tipo de estafas, en este tipo de pirámides que ofrecen ganancias, que ofrecen porcentajes exorbitantes, ya que hay una máxima que se utiliza en los sectores financieros y es que a mayor ganancia, a mayor interés que voy a ganar, mayor es el riesgo. Y esto sin duda se trata de una estafa. Aparte de este proceso legal, cientos de personas esperan recuperar su dinero. Por ahora ya no buscan obtener ningún interés por sus inversiones. Dicen que con la devolución del capital será suficiente. Informó Javier Rosero. Al retornar en la ciudad de Quito, en los últimos días se han viralizado casos de linchamiento. Aquí les vamos a contar uno de ellos sucedido en el sur del distrito metropolitano de Quito y sus consecuencias. Al retornar, aquí en el comercio terreno. La breve pausa y ya venimos. Plan de vacunación 900 Este martes 13 de julio, todas las personas de 47 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 16 a 19 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Esto que nos vamos a contar realmente es increíble. En las últimas horas en el distrito metropolitano de Quito, en redes sociales, se han viralizado varios linchamientos. Uno de los casos sucedió en el sur de la ciudad. Dos personas fueron golpeadas por el populacho. Uno de los afectados denunció la agresión. Presta atención. En el vehículo blanco viajaban dos amigos. Aparentemente fue confundido con otro que sería el protagonista de varios robos a transeúntes. Sonó la alarma comunitaria en la calle La Cocha. Los vecinos salieron y cercaron al carro. Los ocupantes están vivos de milagro. Se quedaron atrapados al interior por algunos minutos. Nos cogieron a nosotros confundidamente, golpeándonos, sin haber hecho nosotros nada, ni cometer nada. El populacho enardecido no escuchaba razones como que estaba seguro que eran los responsables de un robo que habría sucedido en horas de la tarde. A una persona le habían robado el celular y en la noche les habían atrapado. El dueño del vehículo destruido relató que está vivo de milagro. Los enardecidos vecinos pedían gasolina para prender el carro y ellos estaban al interior lastimados y golpeados. Y lo único que les pide es que por favor se haga justicia, que esto no se quede en impunidad. Casi me matan, si no era por la policía me mataban. Dicen no estar envuelto en delito alguno. La denuncia de la agresión ha puesto en la fiscalía. La denuncia de la agresión espera que las autoridades identifiquen a los agresores para que respondan por los daños materiales, físicos y psicológicos que sufrieron. Su amigo aún está internado en una casa de salud. Y ya tengo a las personas identificadas, a la mayoría de ellas. En las últimas horas en el distrito metropolitano de Quito, al menos cuatro intentos de linchamiento se han reportado a través de redes sociales. Al parecer la comunidad está cansada de los actos delictivos e intentan poner un freno a los asaltos y robos. Otro caso viralizado en redes se reportó entre las calles de América y Río de Janeiro, centro de Quito. Presuntos arranchadores fueron sorprendidos al interior de la parada y de un bus. El castigo popular no se hizo esperar. De igual forma en San José de Morán, dos sujetos permanecieron por algunos minutos en manos de decenas de taxistas. Les acusaban de intentar agredir con arma blanca a uno de sus compañeros. No vivimos un estado de barbarie donde cada ciudadano puede tomar justicia por su propia mano. En Quito informó Iván Casamen. Bueno, y en Guayaquil la Policía Nacional evitó el incremento del ingreso de un cargamento de armas de grueso calibre a la penitenciaría del litoral, que incluía pistolas, fusiles de asalto y granadas. Se detuvo a la persona que intentó burlar los cercos de seguridad, quien podría enfrentar una pena de uno a tres años de prisión. Lo cogieron con las manos en el saco de yute, afuera de la penitenciaría del litoral. En su interior, armamento de grueso calibre y una caja de accesorios de manicure. Dos subfusiles de asalto de fabricación industrial de marca JMC, uno de ellos y el otro de ellos de marca Smith-Wilson. Son tres armas semiautomáticas de marca Glock, semiautomáticas y un revólver de fabricación artesanal. Todo esto tenía un destino en los pabellones, pero la policía aún no logra dilucidar. Aquí cumplen sentencia líderes e integrantes de los choneros, lagartos, latinqui y los lobos. Dentro de las operaciones básicas de inteligencia, ¿para qué bando se tenía prevista este armamento? Del detenido, afirman, tienen información imprecisa, pues. La cual se procede que es falso, porque el mismo tampoco no quería indicar su nombre. Se identifica como señor Mercado W. Hace dos semanas detuvieron a un ciudadano venezolano que también intentó ingresar a través de estas mallas 18 bultos que contenían botellas de licor, víveres, un equipo de videojuegos e incluso un fusil. La policía aún no logra establecer si existe un vínculo entre ambas acciones. Sin embargo, los operativos que se han incrementado, pues están dando resultado. El COEP sanciona el ingreso de objetos prohibidos con uno y hasta tres años de prisión. Da lo mismo si es una botella de whisky, droga o un fusil de asalto. Informó Jorge Escobar. Y hace pocos minutos, preste atención, la Policía Nacional del Ecuador logró interceptar en San Borondón, en la provincia de Guayas, a un camión que transportaba 500 kilos de clorhidrato de cocaína escondido en caletas modificadas. Esta incautación es de las más significativas de lo que va del año y dejó como resultado un detenido. Y vean ustedes que narcotraficantes intentaron enviar droga al extranjero en el doble fondo de cajas de flores. Trabajos de inteligencia permitieron decomisar en el sector de Tumbaco 30 kilos de cocaína que pretendían enviar por vía aérea. Agentes antinarcóticos le seguían los pasos desde hace algunos meses. Cuando transportaban el polvo blanco en un vehículo, le cerraron el paso a la altura de Tumbaco. En la revisión del vehículo encontraron varias cajas donde normalmente envían flores al extranjero. Envolturas forradas con cinta de embalaje. Al momento del operativo, en el auto viajaban dos personas, quienes aparentemente serían integrantes de una red de narcos que en flores intentaban enviar a Holanda 30 kilos de cocaína. En base a una investigación previa llevada a cabo por la unidad hace tres meses atrás, se realizó una flagrancia donde teníamos conocimiento que en un vehículo dos personas iban a trasladar gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización desde Tumbaco hasta el aeropuerto de Quito. Adecuaron un doble fondo en las cajas que incluso contaban con ambientales especiales para evitar ser delatados por el olfato de canes, pero los agentes antinarcóticos antes que lleguen hasta el centro de acopio acabaron con el lucrativo pero ilegal negocio. Supuestamente los dos detenidos, un ecuatoriano y otro colombiano, serían los encargados del transporte del alijo millonario. Se sacó de circulación 310 mil dosis. Este alcaloide cuesta en el exterior un millón de dólares y en nuestro país estaría valorado sobre los 57 mil dólares. Todo apunta que la droga pretendía ser enviada por vía aérea desde el aeropuerto mariscal Sucre de Quito. Un tercer implicado también fue detenido. Uno de los integrantes de la red de narcotráfico con conexiones internacionales cuenta con un amplio historial delictivo. Igualmente estas personas colaboraron con la Policía Nacional y con la Fiscalía indicándonos a una tercera persona que iba a ser el receptor de la misma. Operación Odisea 2, que se quedó con 30 kilos de cocaína de exportación. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes se realizaron un agujero para ingresar al interior de una joyería. Esto sucedió en la provincia de Loro. Estos sujetos fueron captados por las cámaras de videovigilancia. La policía inició búsqueda de los antisociales, pero todavía sin resultado. Como si de una película se tratase, estos sujetos ingresan en un local de compra y venta de joyas ubicado en la ciudad de Machala. Conocedores de que existen alarmas que se activan cuando detectan movimientos se arrastran sigilosamente. De este modo, llegan hasta donde está ubicada la bóveda. Los malhechores saben que están siendo filmados por cámaras de seguridad, por lo que uno de ellos procede a desactivarlas. Máximo 5 o 10 minutos estuvieron adentro, no más. Y de inmediatamente salieron porque ya se dio aviso a la policía. El suceso se registró en este local ubicado en las calles Sucre entre 9 de Mayo y Guayas en pleno casco central de la ciudad. Para ingresar, los sujetos hicieron un hueco en la pared del edificio contiguo al local afectado. Hacen el orificio por el edificio de al lado, ingresaron efectivamente la parte de atrás y las cámaras los enfocan. Al momento que los enfoca, automáticamente se activan las alarmas y nos dan aviso a todo el personal. Lo que no sabían los asaltantes es que las alarmas se habían activado desde el momento que ingresaron. El ECU 911 coordinó la emergencia con Policía Nacional, quienes montaron un operativo impresionante iniciando la búsqueda de los ladrones por los edificios cercanos sin poder localizarlos. Para poder determinar si en uno de estos bienes inmuebles obtuvieron ayuda o a su vez se escondieron los causantes de este hecho delictivo, pero no se pudo obtener resultados positivos. Se conoció que el local no sufrió pérdidas de joyas ni la sustracción de dinero, ya que cuentan con una bóveda temporizada de difícil apertura donde guardan todos los objetos de valor. Agentes de la Policía Judicial analizan los videos en busca de pistas que permitan dar con los sospechosos del frustrado robo. Informó Richard Ceballos